¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Humano. El reggaetón poco a poco se ha ido apoderando del mundo. Y todo gracias a la Diyanki y su gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dale por donde orine. Todos hemos sentido la necesidad de movernos un poco cuando escuchamos el sonido y las letras sexosas y atrevidas de una canción de reggaetón. Y si hablamos de los videos que acompañan estas canciones, encontramos contenidos y elementos que son tan característicos, que si carecen de ellos, dejan de ser una referencia digna del género. A continuación, 5 situaciones que siempre pasan en un video de reggaetón. Tomas aéreas de paisaje exótico. Maribella Records presenta... El panandero junto a el father. Se filman 3 cosas importantes. El culo de las modelos, su entrepierna y sus protuberantes tetas falsas. Entiéndase silicona. Si no tienen un rostro bonito, eso no importa. Ya que durante el video lo que sí importa es su culo. Hay que salir con la mujer de otro. Y en este aspecto el reggaetón ha tenido una evolución. Antes era... Ando buscando la chica que está más bella. Y luego... Sale con tu mujer. Si no hay carros deportivos de lujos, no es un video de reggaetón. Like a este video si tú también tienes una amiga que no le gusta el reggaetón, pero en una fiesta. Si necesita reggaetón, dale. Y otro aspecto bien importante es que el reggaetónero mientras canta, le busca pelea a la cámara. Juntas estos 5 elementos anteriores y terminan en una fiesta, en una mansión o en una isla privada. Porque mientras más lujo haya en el video, más guay será. Esto fue todo por el video de esta semana. Espero que te haya encantado. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos y además regalarme una manito arriba. Si eres nuevo o nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajito para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas como Maribella Humor. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!